Hola a todos, mi nombre es Melanie Barbales Aspajo, pertenezco a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Ricardo Palma y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el síndrome antifosfolípido que pertenece al módulo de reumatología. Vamos a empezar definiendo el síndrome antifosfolípido. Esta es una enfermedad autoinmune sistémica, caracterizada principalmente por dos cosas. La primera es por el desarrollo de trombosis, ya sea venosa o arterial, y la segunda es que va a presentar morbilidad durante el embarazo con la presencia más frecuente de lo que vendría a ser abortos. Y va a estar asociado a la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. En cuanto a la epidemiología, este síndrome va a ser más frecuente en mujeres, va a ser la causa de aborto en un 10 a 15%, ¿no? Eso de acá permanece en las morbilidades y en el embarazo. La prevalencia va a aumentar con la edad. La incidencia es de 5 casos nuevos por 100.000 personas por año. El 5% de la población lo va a tener. En un 30 o 40% va a estar asociado al lupus, pero también se puede asociar a otras colagenopatías. Va a ser la trombofilia adquirida más frecuente y va a representar el 15 a 20% de las trombosis venosas profundas. Y en un 30% puede haber accidente cerebrovascular en menores de 50 años. En cuanto a la fisiopatología, la que va a estar involucrada va a ser la beta 2 glicoproteína 1. Bueno, esta se va a unir a fosfolípidos de carga negativa como la cardiolifrina, la fosfatidil y serina y el fosfatidil inositol. Entonces, en la patogénesis inicial vamos a ver que vamos a tener acá los anticuerpos antifosfolípidos y vamos a tener las cadenas de la beta 2 glicoproteína 1. ¿No? Entonces vamos a ver una unión de estos anticuerpos antifosfolípidos con las cadenas de esta beta 2 glicoproteína 1. Ahora, esta beta 2 glicoproteína 1 va a estar libre en el fosfolípido y va a formar sus anticuerpos. Entonces, después de la patogénesis inicial vamos a tener una patogénesis continuada, ¿no? En primer lugar vamos a ver la activación de células inflamatorias epiteliales, ¿no? Va a haber una mayor actividad del sistema de complemento, va a haber aumento del factor tisular, de la seletina E, del factor de crecimiento de la televascular, etc. Sin embargo, aquí lo que nos va a interesar más, nosotros veíamos que se caracterizaba por trombosis y morbilidad durante el embarazo, que debíamos que era frecuentemente aborto. Entonces nos vamos a centrar en estos dos puntos, ¿no? Que va a ser la promoción de la coagulación y la interferencia con trofoblast. Entonces, empezando con lo que es la promoción de la coagulación, vamos a ver que va a haber reacciones celulares, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? La anexina 5, ¿no? La que vemos acá, esta es una proteína anticoagulante, ¿ok? Que se expresa en el trofoblasto y va unida a fosfolípidos, ¿no? Fisiológicamente. Ahora, ¿qué pasa? El beta-2-grioproteína 1 se va a unir al receptor de la anexina 5. Por ende, va a inhibir su función anticoagulante. No va a dar esa función anticoagulante que la caracteriza. Por ende, lo que va a promover va a ser una procoagulación, lo que va a generar la trombosis. Entonces, acá vemos que hay un complejo beta-2-grioproteína 1 con dos anticuerpos y va a haber una disrupción de la cascada de coagulación, lo que fomenta la procoagulación, ocasionando la trombosis. Entonces, no va a haber un aumento de la expresión de las glicoproteínas 2B3A, va a haber disminución de la actividad de la cadena del inhibidor de factor misular, va a haber disminución de la fibrinólisis, ¿no? Y todo ese proceso, todos estos mecanismos, finalmente nos van a terminar dando trombosis. Ahora, esta beta-2-grioproteína 1 también va a funcionar a nivel del trofoblasto, lo que va a ocasionar, pues, la pérdida fetal, ¿no? Entonces, va a haber una insuficiencia placentaria que va a estimular la apoptosis y también, pues, va a impedir la proliferación, la invasión y la secreción de la gonadotropina coriónica humana. ¿No? Y finalmente, pues, da todo esto a la pérdida fetal o a los abortos. Ahora, en cuanto a la etiología, pues, la etiología en sí va a ser multifactorial y, pues, no se conoce una causa exacta, ¿ya? Puede ser por muchos motivos. Ahora, vamos con el cuadro clínico. Principalmente se va a caracterizar, pues, por la trombosis venosa, ¿no? Que va a predominar en lo que es el miembro, los miembros inferiores. Pero va a ser menor en cuello, en el miembro superior y también en abdomen. También puede haber una trombosis debajo del sistema nervioso central. Lo que va a ocasionar un accidente cerebrovascular isquémico. Va a haber trombosis ocular, lo que va a causar una amaurosis fugaz, es decir, una pérdida de la visión. Va a haber cambios en la piel. Principalmente se va a caracterizar por el híbrido reticular en un 25%, que esta es la imagen del híbrido reticular. Entonces, si nosotros vemos, ¿no?, esta característica en un paciente, ya podemos seguir pensando, ¿no?, por ahí, asociando el cuadro, tal vez, a un síndrome antifospolípido. Va a haber cambios en el aparato locomotor, como artralges en un 40%, artralges en un 5%, va a haber manifestaciones hematológicas, principalmente trombocitopenia y también anemia hemolítica autoinmune, y neurológicos como laporea, migraña, ictus, etc. Y la morbilia en embarazo, ¿no?, que es la muerte fetal, a partir de la semana 10, debe haber 3 o más abortos antes de la décima semana, y también debe haber partos prematuros. Ahora, en cuanto al diagnóstico, se va a caracterizar por la historia clínica y el laboratorio. En la historia clínica, ¿qué debemos saber? En primer lugar, antecedentes de eventos trombóticos, ¿no?, ya sea trombosis venosa profunda, o tal vez un antecedente de ACV isquémico, las complicaciones en embarazo, ¿no?, si ha habido abortos recurrentes, si ha habido partos prematuros, etc. Y los factores de riesgo para trombosis, ¿no?, como el sedentarismo, el uso de anticonceptivos orales, y tal vez la historia familiar del trombosis, ¿no? Entonces, con la historia clínica, esto, pues, nos va a llevar a la sospecha del síndrome antifosfolípido, y lo vamos a tener que confirmar con los exámenes de laboratorio. Debemos pedir los anticuerpos antifosfolípicos, ¿no?, eso es lo principal, lo que caracteriza el síndrome. También el anticoagulante lúpico, ¿no?, porque recordemos que el lupus se asocia a este síndrome. Los anticuerpos anticardiolipina, IgG o IgM, que deben tener títulos mayores a 40 unidades. El antibetadógico proteína 1, IgG o IgM, con títulos de más de 20 a 39 unidades. O en todo caso, podemos solicitar anticardiolipina o antibetadógico proteína 1, pero el IGA. Ahora, veíamos, ¿no?, que también había presencia de trombocitopenia, ¿no?, para eso nos va a ayudar también el hemograma, anemia hemolítica y el tiempo parcial de tromboplastina activado va a ser prolongado, ¿no?, que eso también es un detalle de laboratorio también importante que nos va a ayudar a diferenciar. Estos son los criterios diagnósticos del síndrome y va a tener dos requisitos, ¿ya?, los requisitos clínicos y los requisitos analíticos. Ahora, en cuanto a los requisitos clínicos, vamos a tener la trombosis vascular, es decir, que debe haber uno o más episodios clínicos de trombosis, ya sea arterial o venosa, y este debe ser confirmado, pues, por técnicas de imagen, ¿no?, como Doppler o tal vez una histopatología. Y la morbilidad gestacional, ¿no?, eso va a ser importante. En primer lugar, debe haber una o más muertes fetales inexplicables en fetos normales en la semana 10 o posteriores de la gestación, ¿no? Es decir, de la semana 10 en adelante de gestación, pues, debe haber una o más muertes fetales, que no se pueden explicar, ¿no?, y de haber sido, pues, fetos sanos. Debe haber también uno o más nacimientos prematuros, también de neonatos normales, en la semana 34 o antes de la semana 34 de la gestación. No, eso puede ser debido a eclancia, preeclancia severa o insuficiencia placentaria grave. Y debe haber tres o más abortos consecutivos espontáneos antes de la semana 10 de gestación. Pero, aquí vamos a excluir los abortos que son causados por anormalidades anatómicas maternas o cromosómicas. Ahora, en los requisitos analíticos, vamos a tener el anticoagulante lúpico, los anticuerpos anticardiolipina, IgG o IgM, con títulos mayores a 40, y los anticuerpos antibetado, glicoproteína 1. ¿No? Entonces, se va a considerar un síndrome antifosfolípico definitivo cuando estén presentes al menos un criterio clínico, más un criterio analítico, positivos en dos ocasiones. ¿No? Y entre esas dos tomas, debe haber un tiempo de al menos 12 semanas. Ahora, para mencionar algo, así no más rápido, de los criterios que clasifican al síndrome catastrófico, este, para que sea un síndrome catastrófico definitivo, pues va a tener cuatro criterios. Entonces, la evidencia clínica de afectación de tres o más órganos, sistemas o tejidos. El desarrollo de manifestaciones debe ser de forma simultánea o en menos de una semana. Prácticamente, este síndrome catastrófico, pues, va a ser de una evolución muy rápida. Prácticamente, debe haber confirmación isopatológica de la eclosión de pequeños vasos en al menos un órgano o tejido. Y la confirmación analítica con la presencia de los anticuerpos antifosfolípicos. Y un catastrófico probable, pues, va a ser en base a estos cuatro criterios. Pero vamos a ver que va a haber excepciones, ¿no? Por ejemplo, la excepción de que puede afectar solo dos órganos. O puede haber ausencia de la confirmación analítica de los anticuerpos antifosfolípidos. O puede ser probable cuando se cumple el criterio 1, 2 y 4 o el criterio 1, 3 y 4. Exceptuando, bueno, teniendo en cuenta que va a ir un desarrollo de un tercer evento trombótico. ¿No? Esto es en cuanto al síndrome antifosfolípido catastrófico. Bien, este es un artículo de investigación que también habla del síndrome antifosfolípido, pero en pediatría. Ya, este es el reporte de un caso. Entonces, aquí vamos a tener los siguientes datos. En primer lugar, vamos a ver que es una niña de 12 años. Que va a tener, pues, hemiparesia fasio-braquio-crural derecha y alteración en la marcha, que son de aparición aguda. Y se confirma un accidente cerebrovascular isquémico, ¿no? Que se da por trombosis de la arteria cerebral media. Y va a estar asociado a qué? Anticuerpos fosfolípidos positivos. Entonces, vemos que cumple criterios, ¿no? Cumple con un criterio analítico, que es el anticuerpo, los anticuerpos antifosfolípidos positivos. Y el otro criterio, que vendría a ser el criterio clínico, de un evento trombótico. ¿No? Que en este caso fue una trombosis de la arteria cerebral media. ¿No? Lo que ocasionó un acero isquémico. Entonces, pues, se confirma, ¿no? El diagnóstico del síndrome antifosfolípido. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en población pediátrica, pues, no es muy frecuente el síndrome antifosfolípido, ¿no? Más frecuente es en mujeres ya de más edad. Sobre todo aquellas que, pues, ya están en una edad reproductiva o que ya han tenido, pues, gestaciones. Bien, entonces, no es muy frecuente en pediatría, pero sin embargo vemos que puede ser asociado a eventos trombóticos. Ahora, vamos con algunas preguntas para poder afianzar lo que les he hablado. Tenemos en primer lugar el caso de una mujer de 36 años que acuda a consulta por haber sufrido tres abortos espontáneos en el primer trimestre. ¿No? No ha tenido ningún embarazo a término. Entonces, ¿no? Entre los estudios que solicitaré en primer término no se incluye. No tenemos la histerosalpincografía, tenemos el cariótipo en sangre periférico de ambos miembros de la pareja, determinación de anticuerpos antifosfolípidos y lecografía vaginal. Ok. Entonces, vemos que es una mujer de 36 años que ha sufrido tres abortos espontáneos en el primer trimestre. ¿No? Entonces, aquí ya tenemos un criterio clínico que son tres abortos espontáneos, que no tienen tal vez una causa que se haya determinado aún. Y, este, no ha tenido ningún embarazo a término, ¿no? Todos sus embarazos pues han terminado en abortos. Entonces, nosotros, por el antecedente de los abortos espontáneos, podemos seguir pensando que tal vez se trate de un síndrome antifosfolípico. Entonces, primero, ¿qué es lo que debemos pensar en solicitar? Los anticuerpos antifosfolípicos, ¿no? Entonces, la tres pues vendría a ser correcta, ¿no? Determinar los anticuerpos antifosfolípicos. Sin embargo, en uno de los criterios que les mencioné anteriormente, pues decía que estos abortos no deben tener como causa una malformación, ya sea en la parte anatómica de la mujer o no puede ser, por ejemplo, una alteración cromosómica. Por ende, para excluir eso o para determinar si tal vez se trata de alguna alteración, una anomalía genética, pues debemos hacer un cariotipo en sangre periférica y para ver si es que el aborto o los abortos no son causa de una malformación, una alteración en el útero de la mujer, pues debemos solicitar una ecografía vaginal. No, de paso, pues vamos descartando tal vez o confirmando si es que se trata de un síndrome antifosfolípido o no. Por ende, la histerosalpingografía pues no sería recomendable en este caso. La segunda pregunta dice, ¿Mujer de 35 años, sin factores de riesgo cardiovascular, con historia de una muerte fetal? Aquí no, una muerte fetal de 20 semanas. Que presenta un infarto de la arteria cerebral media. Y en la exploración física llama la atención la presencia de libido reticular. Y en el estudio de coagulación se observa un alargamiento del tiempo parcial de tromboplastina activado. No tenemos un TTPA alargado, no prolongado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Nos ponen poliartaritis nodosa, nos ponen esclorosis sistémica, micropoleangiitis, hemofilia y así, vamos a recordar nuevamente los criterios. ¿Qué tenemos? Una muerte fetal de 20 semanas, ¿no? Está de la semana 10 en adelante, ¿no? Nos mencionaba 1 o 2. Acá tenemos ya una muerte fetal mayor a las 10 semanas. Tenemos acá un infarto de arteria cerebral media, lo que tal vez pudo haber ocasionado en algún momento un ACV isquémico. Y además, pues, acá tenemos la sospecha de la trombosis, ¿no? Que es otro criterio clínico. Además de eso, cuando hablábamos de la parte clínica, de las manifestaciones clínicas, ¿no? En piel, había la presencia de libido reticulates, ¿no? Que se observaba claramente. Y tenemos la presencia, ¿no? Del tiempo parcial de tromboplastina activado o prolongado. Por ende, si nosotros asociamos la manifestación clínica, el examen de laboratorio, el antecedente de muerte fetal y la trombosis de arteria cerebral media, pues podemos sospechar de un síndrome antijosolíquido, ¿no? Este vendría a ser el diagnóstico más probable. Y como última pregunta, nos menciona. En una paciente, acá sí nos dice, ¿no? Con antecedente de trombosis arterial y venosas, con abortos a repetición, y tiene el tiempo de tromboplastina parcial alargado, activado o alargado, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Nos ponen déficit de proteína C, déficit de proteína S, mutación del factor 5 de ley de, o hiperhomosis de inemia. Nuevamente, si nos acordamos de los criterios, ¿qué tenemos? Criterio clínico de trombosis, ¿no? Nos decía arterial o venosa, en este caso la paciente, pues, tiene ambas, ¿no? Trombosis arterial y venosa. Otra característica importante, los abortos a repetición. Si bien no nos menciona a partir de qué semana fue, eso es algo que también es importante, ¿no? Preguntar a la paciente cuántas semanas tenía al momento del aborto, pero sin embargo, pues, un aborto se repetició. Eso sí es otro criterio clínico. Y el tiempo de tromboplastina parcial activado, que está prolongado, también, pues, es una característica de laboratorio. Bien, entonces, ¿cuál vendría a ser el diagnóstico más probable? Pues, el síndrome antifospolítico. ¿No? Entonces, en esos tres ejemplos, hemos ido asociando los criterios de diagnóstico que yo les mencionaba, ¿no? Que teníamos los requisitos clínicos y los requisitos de laboratorio. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias.